hola amigos aquí estamos en otro vídeo corto que vamos a hacer vamos a enseñar lo que trae adentro un diferenciar de un motor fuera de borra este va ahi, la flecha entra de este costado hacia allá este valero va acá atrás porque este es izquierdo es este drive chance izquierdo este cuando son derechos este valero lo traen en el engrane que está acá enfrente pero como este es izquierdo lo trae de aquel lado porque siempre está jalando hacia aquel lado la flecha la propela gira al revés, si jala la flecha jala la propela y es aquí donde toda la fuerza de la flexión de la flecha viene a pegar ok lo que pasó en este motor fue que la cuerda para pescar se enredó en la propela y no se dieron cuenta lo siguieron usando lo siguieron usando y esta bien se derritió con la flecha se metió aquí entre los retenes se salió el aceite y se llenó de agua el olor es horrible huele a que para horrible ahí esta agua y aceite y el valero que esta aquí pues no gira no gira está completamente destruido aquí dentro para los amantes de la pesca pues tienen cuidado con eso este no sé si haya o exista un accesorio como este este es el que detiene la propela este va en la parte de atrás este entra aquí luego ya entra la propela luego ya entra esta rondana hay unos de estos que me ha tocado ver es precisamente para tener la cuerda de pescar aquí tengo uno ya miren esto es lo mismo que esa pieza de ahí pero si se fijan tiene esto aquí entonces cuando la fishtine entra se mete aquí y esto tiene un poquito de film entonces llega un momento en que lo troza y ya no se mete para acá para al lado de los retenes en cada servicio normalmente hay que quitar estas piezas para limpiarlas y estar seguros de que no tiene fishtine no hay vuelta para pescar eso fue lo que pasó en este motor no sé si a la hora de hacer el mantenimiento y revisar la propela pues no se dieron cuenta de esto por consecuencia pues en el grano está prácticamente quemado de la fricción por trabajar con agua está morado el balero que está aquí en el grano se hizo pedazos el balero cónico que está aquí pues no se ve dañado pero es mejor reemplazarlo porque yo no tuve un contacto con el agua eso es lo que pasa con los motores fuera de borda cuando agarran cuerda para pescar que andan ahí girada porque ya ven que no se revienta mucha gente que pesca y se quedan las líneas en el agua si esto le hizo ese plástico que no le hará a los pescados cuando tengas un barco trata de cada vez que lo saca del agua quitar la propela y revisar que no traigas cuerda para pescar porque si no te das cuenta y se la dejas llega el momento en que pasa lo que les acabo de mostrar si te ganas nos vemos próximamente hasta pronto y y y y y y y y y